Muchas gracias, compañeros ubicados desde los tribunales de sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Precisamente este día da inicio el juicio oral y público contra Plutarco Ruiz, supuesto responsable de haber asesinado a la Miss Honduras Amundo, de igual forma a su hermana. Pero me encuentro con el abogado Manuel Murillo, quien es el apoderado legal de la familia, que en este caso pues esperan desde luego que esta persona sea declarado culpable por estos dos asesinatos. Abogado, un gusto saludarle. Muy buenos días. Efectivamente la pretensión de la Fiscalía y de la parte acusadora privada es que se dicte una sentencia condenatoria por el delito de femicidio, no por asesinato, sino femicidio. Porque evidentemente aquí se dan circunstancias especiales que califican el asesinato como femicidio en virtud de que evidentemente hay un fuerte componente de género en el caso. Estamos hablando de la hermana María José Alvarado y Sofía Trinidad. ¿Serían entonces si se condenan a más de 60, 70 años de reclusión de ser encontrado culpable? Ese delito tiene una pena de 30, 40 años y como en este caso fueron dos femicidios los que se cometieron, pues nosotros aspiramos a que se dicte la pena máxima que en este caso sería 80 años. Evidentemente la pena la va a establecer el juez en su momento, el tribunal en su momento. Se cuentan con las pruebas necesarias ya que es un crimen bastante evidente, pero ya en los tribunales es otro partido el que se juega las pruebas necesarias para lograr formal acusación. Correcto, durante la investigación el Ministerio Público hizo una extensa y pormenorizada investigación y es claro de que de acuerdo a los medios probatorios allegados al proceso, evidentemente tiene que haber una sentencia condenatoria porque la carga probatoria es suficiente. Ahora se sometió a diversos pruebas, exámenes psicológicos en medicina forense, pero las autoridades ya han confirmado que se encuentra 100% en óptimas condiciones para estar presente en este juicio ya que ellos estaban alegando de que se había afectado su salud mental. Mire, al hacerse las pruebas, tanto psicológicas como psiquiátricas, de la misma se desprende de que él está apto en primer lugar para ser juzgado y en segundo lugar de que comprendía perfectamente el carácter ilícito de los hechos que realizaba. Muchas gracias, abogado Manuel Murillo. Estaremos al pendiente ya que ha dado inicio el juicio contra Plutarco Ruiz, el supuesto responsable de haber dado muerte a las hermanas Alvarado. De igual forma, pues estaremos dando seguimiento porque será un juicio que estará pendiente de la prensa nacional e internacional, desde luego, ya que se tratan de... No simple el hecho de que sea una misondura, de igual forma son seres humanos y esto no se debe de seguir cometiendo. Estaremos al pendiente, desde luego, junto a mi compañero Luis Zelaya, desde la Corte Suprema de Justicia, con ustedes a los estudios principales. Gracias.